Familias protagonistas de la comunidad Los Cerrones, en Alegría, realizaron la inauguración del proyecto de rehabilitación de 9 kilómetros de caminos rurales, proyecto ejecutado por la Alcaldía Municipal de Girotega. Sí, como habitante, protagonista y al mismo tiempo como líder comunitario que trabajamos para el servicio de nuestras comunidades aquí, Cerro Número 3, Cerro Número 2, proyectos que de hecho son una gran realidad. Hoy en día, por parte de nuestro gobierno, nuestra municipalidad, se puede decir, estamos viendo el desarrollo de muchos proyectos, no solamente la reparación de este camino, sino muchos proyectos que han venido a través de todos los tiempos, los planes techos que han sido una realidad dentro de toda la nación, a las familias más pobres, las casas para el pueblo que estamos viendo que se están elaborando en diferentes partes, en diferentes municipios, como también la construcción de puentes, reparación de mantenimiento vial, los centros de salud, etc. Son un sinnúmero de proyectos los que nuestro gobierno, el comandante Daniel Ortega, ha hecho posible a nivel nacional, en diferentes comunidades y no puedo mencionar el sinnúmero de proyectos que han sido una realidad. La reparación de este tramo carretero viene a mejorar la transitabilidad, los productores podrán sacar sus cosechas con más facilidad, asimismo permite el desarrollo y mejores condiciones para todas estas comunidades. Es importante porque así vamos a dejar la cosecha de guineo, de café, de maíz, frijoles, que sale poco pero también sale maíz y café, es lo que es muy importante tener el camino bueno. ¿Contesta a las familias, todas las familias de estas comunidades? Ah, sí, claro, que sí, hasta los que caminan a pie, porque usted sabe que en un camino bueno hasta de noche se puede ir sin luz y no tropieza, por lo que está bien compactadito. ¿Agradecido a ustedes por esta obra que realizan hasta aquí el gobierno? Claro que sí, estamos viendo que el gobierno municipal está invirtiendo los impuestos en los caminos rurales, aquí en las comunidades. ¿Ahora a cuidarlos ustedes? Sí, les decía a los amigos ahí, a los beneficiarios que hay que darle mantenimiento, hay que mantener las cunetas limpias ahí para que, porque estos proyectos, la alcaldía tiene un rol de hacer esto cada cinco años y entonces si no lo cuidamos ni siquiera adaptamos los cinco años cuando ya estamos sin camino. ¿Su nombre era? Bernardo Antonio López Arquín. Gracias, Bernardo. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.